Música Pues al ver el escenario fue muy lindo porque estaba muy bien planeado, muy bien decorado Más la actuación estuvo súper muy bonita, eso es muy chévere, muy divertida Además que en este palo pues casi no se ven cosas así menos en el municipio Y que vamos aprendiendo muchas más cosas Es como un aire fresco para este lugar Sí, yo lo veo como trabajar en algo como en uno mismo porque eso es mucha relajación Y el taller, ¿cómo les pareció el taller? Súper, ¿alguna vez habían tenido un proceso de formación en teatro acá? Acá en ese lugar ¡Ay! ¡Que se quiera! ¡Y al público! ¡Aquí se ve un huevo! ¡Respetable público! ¡Oye! ¡Aquí se ve un huevo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!